bueno está el vídeo mira vamos a ver este vídeo a este vídeo que hace tiempo que no lo vemos el canal de augusto que ha estado aquí en españa bueno claro en el mxgp de españa y este vídeo un día la vida en mecánico en españa madrid vamos a ver no lo voy a acelerar pero sigue pasando está guay tiene porque se ve marcos no he recibido la camiseta el primer aviso no lo dejas no lo dejas guau te legó un guay no 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 ¿Qué le pasa a Augusto? ¿Qué ha pasado ahí? Hardy tuvo que abandonar... Ay, que no me ha dado tiempo a leerlo, espera. Tuvo que abandonar la carrera de clasificación por este... Ah, digo, ¿qué ha pasado ahí? Que ha partido la mitad de los radios. Eso es lo que ha pasado aquí en Sanlúcar. ¿Cómo va? Bienvenido al video de la carrera de España. Bueno, pido disculpas porque estuve unos días ausente, no he estado publicando mucho. Bueno, te perdonamos. Eso se lo voy a contar al final del video y cómo vamos a seguir con los videos. Pero bueno, ahora estamos aquí en España. Hoy es domingo. Ayer sábado... Daniel es un carrero, sí señor. Vino enfermo de Suecia. Entonces, nada, ayer solamente hizo la primera práctica para ver cómo se sentía. No se estaba sintiendo muy bien. Entonces, bueno, nada. Después de eso decidió no hacer las dos sesiones que quedaban, que está en practice y la carrera de clasificación, para tratar de recuperar un poco de energía y estar mejor para hoy. Bueno, no va a ser un fin de semana fácil porque, bueno, si está enfermo, claramente no está... Augusto, perdóname, te voy a pasar un poquito. Y acá, bueno, acá está mi moto que ayer después de la primera práctica no la lavé porque estaba bastante bien, no hacía falta lavarla. Entonces, bueno, también por ahí el agua no es lo ideal para todos los sensores y demás. Entonces, bueno, quedó sin lavar. Así que, pero bueno, ya seguramente después la lavamos después de la primera sesión de warm-up. Bueno, ya está ahí. 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 La carrilla es un poco de desigualdad. A fondo. Digo, digo, no te va a acelerar, no? No, no, no te va a acelerar. No te va a acelerar, no te va a acelerar. Está listo, está listo. 125 de esos que... O sea, la 2,5 quedó primera en el MXP de España. Hombre. Un 2,5, dos tiempos bien llevados ahí. Eso suena, que da gusto, eh. Pero una pardilla de 125, tío. Eso es, eso es, vamos. Una pasada, una pasada. No por. No por. A gusto. Hombre, por lo menos, por lo menos tuve la Fanti. Esta es la moto ahí a gusto. 161. Ahí es cuando aparecen los radios, no? No, no lo sé. Pasando un poquito a poco. Esto es tiratierra un poquillo, un poquillo así. Dinamométrica, sí señor. No, no. No, no se vea, no se vea. No se vea, no se vea. Ahí. ¿Tiene dinamométrica de radio? No. No. No tiene dinamométrica de radio. No se vea, a gusto. No, no se vea. No, no se vea. 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 Ahí están las morenas, eh. Las estamos viendo cerca, eh. Eso existe claro, tío. Yo tengo un vídeo. No es mía. El de mi colega que me aprestó. Tengo un vídeo en el principal. Dinamométrica de radio. Vale cara, eh. No es barata. A la puerta de radio No es barata. No es barata. No es barata. No es barata. Ya la Uhhma. La cartera. La cartera, la cartera. No es barata. No recuerdo. No es barata. No, 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 no. ¡Suscríbete! Creo que se cayó algo, ¿no? Porque tiene el plástico también Pero ahí ha pasado algo No es que se haya caído el silencioso ahí ¡Ahí no hay miseria! ¡Otro escape nuevo! ¡Ya está! ¡Ahí no hay miseria! Igual uno revienta El silencioso o lo que sea 600 pavos La mayoría de la gente diría Lo compro el mes que viene La vida no es justa Exactamente Hemos nacido para rico Pero... Voy pasando un poco para adelante Ya que rodera, tira Race 2 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.